Hola, bienvenidos a Magios Iniciative, yo soy Cora y yo soy Chinaski, hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Ant-Man, de Legend Series, de Hasbro. No luce nada mal esta figura de Ant-Man con este casco, se lo intercambiamos de este otro Ant-Man, checa, este de hecho no se ve tampoco tan mal, la cabeza luce más pequeña, eso y esta un poquito más grande, pero no me disgusta, ¿eh? ¿Por qué no metieron esta como accesorio extra? Estaría muy padre. ¡Hey! ¿Cómo están amigos de Magios Iniciative? Gracias por visitar este video, continuamos revisando las figuras de la segunda wave de esta colección vintage de Marvel Legends, de hecho esta es la penúltima que vamos a revisar, se trata de Ant-Man, un personaje bastante importante para cualquier alineación de los Vengadores que tú quieras armar, de hecho este es un personaje fundador, así que para una alineación clásica esta figura es esencial, ¿y qué te puedo decir de este personaje que no sepas? Se hizo bastante popular gracias al universo cinematográfico de Marvel, aunque ahí la identidad secreta de este personaje era Scott Lang, en los cómics todos sabemos que el Ant-Man original es Hank Pym, quien aparece por primera vez en Tales to Astonage número 27 allá por enero de 1962, creado por Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby. ¿Qué más te puedo decir? Mejor vamos a checar qué tal está esta figura. ¡Qué buen detalle son estas minifiguras! Ya tenemos aquí la pareja de Mini Wasp y Mini Ant-Man, la verdad es que es un gran detalle, me gusta bastante cómo se ven estas figuritas de la ya fallecida Marvel Universe. Y ya hacía falta esta figura en la colección de Marvel Legends, por lo menos para armar una alineación clásica de los Vengadores. Esta figura ya la conociamos, ya que tuvo su versión de Black Ant-Man, una versión me parece que exclusiva de Walgreens, si mal no recuerdo. Es exactamente lo mismo, pero obviamente que esta pues ya tiene los colores clásicos. Podemos decir que se trata de Hank Pym, checa ahí el esculpido en el casco, me gusta bastante el diseño. Este está formado por cuatro piezas, lo que sería esta parte de la mandíbula una, las dos antenas serían tres y la cabeza como tal sería la cuarta pieza. Toda esta es de un plástico de color pues como metálico, un gris metálico, no tiene sombreado y estas antenitas están ahí pegadas. Y la única aplicación de pintura que tiene es en el rostro, esta parte del rostro que se alcanza a ver y checa ahí en los ojos también, no tiene falla. La aplicación de pintura está muy bien, me gusta bastante este diseño, pero yo creo que si le hace falta a esta figura pues un casco así solito para que lo tuviera como accesorio. Veamos el resto de la figura, seguramente ya adivinaste este molde de quién es, exactamente de las figuras de Spider-Man, un molde que no es de mis favoritos pero está bien, por lo menos no es el clásico Cap Bucky, checa este es el mismo molde, ahorita no tenemos alguna figura para comparar a la mano pero bueno es ese molde y checa también aquí aprovechamos para ver los detalles en el diseño de este traje, es el clásico que vemos en los cómics rojo con azul, vamos a hacer un acercamiento para que veas los detalles de pintura, prácticamente todo lo que vemos es el color de plástico en color rojo y color azul, la aplicación de pintura por ejemplo tenemos aquí este diseño en el pecho hacia el abdomen, todo esto es aplicación de pintura de color negro también aquí en la espalda, aquí en los guantes tenemos que este es un plástico de color azul y aquí aplicaron el color rojo en este diseño aquí en los antebrazos, esta parte que vemos aquí de la pelvis y las piernas son los colores de plástico, aquí tenemos en las piernas lo que sería esta como bota, es el color de plástico y aquí en esta parte de la pantorrilla aplicaron un color rojo, así que esta es toda la aplicación de pintura que tenemos y pues no tiene falla, es mínima, se ve bastante bien, que más te puedo comentar acerca de este molde, ya lo conocemos y se ve bien en la figura, este cinturoncito se puede retirar, es de un plástico negro, flexible y aquí aplicaron pintura metálica, ya conocemos las articulaciones de esta figura pero vamos a checarla rápidamente, la cabeza gira a 360 grados, movimiento lateral, checa ese rango de movimiento, muy bien, hacia abajo, mentón al pecho, hacia atrás o hacia arriba, muy buena amplitud de movimiento, checa, excelente, de hecho se le sale, veamos la articulación de los hombros, estos dos levanta en un ángulo de 90 grados, gira a 360 grados en un movimiento circular adelante y atrás, este no se quería dejar, tiene un corte aquí en el bíceps, la unión con el hombro, gira a 360 grados, doble punto de articulación en el codo, checa, veamos la articulación de la muñeca, gira a 360 grados, te permite hacerla hacia abajo, hacia arriba, adentro o hacia afuera y por supuesto ya lo notaste, esta tiene su articulación de mariposa, hacia atrás, hacia adelante, este es el rango de movimiento que tiene, veamos la articulación del tórax, no hay movimiento lateral, hacia adelante, hacia atrás, tiene un corte en la cintura, gira a 360 grados, veamos la prueba del split, excelente, veamos la articulación de las ingles, el compás, un corte aquí en el muslo que gira a 360 grados, doble punto de articulación en la rodilla, checa esa amplitud, no hay corte en la bota o pantorrilla, veamos la articulación del tobillo hacia atrás, hacia adelante o hacia arriba y tiene este movimiento circular, estas son las articulaciones de esta figura de Ant-Man, el único accesorio con el que cuenta esta figura, es esta Mini Wasp, checa esta Mini Avispa, bien este gran detalle que nos trajo Hasbro, esta figurita, si mal no recuerdo, viene en el 2-pack con Dr. Doom y Red Richards de aquella colección de Marvel Universe, en ese 2-pack de Circuit Wars, no estoy seguro pero bueno, aquí adelantito te voy a poner una foto para que chequemos y bueno, estas figuritas las incluyeron en estas de Ant-Man y Wasp y es un gran detalle, checa el trabajo de pintura, excelente y las alitas que tal, gran 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 detalle, veamos cuanto mide esta figura de Ant-Man, son 6 pulgadas con un cuarto prácticamente, aquí comparamos el tamaño de esta figura de Ant-Man con el otro Ant-Man y con Wasp, aquí comparamos el tamaño con las otras figuras de esta segunda web de la colección Vintage, Hawkeye, The Vision y Scarlet Spider y por último comparamos el tamaño con estas figuras de los Vengadores Clásicos, Capitán América, Hulk, Iron Man y Thor y así es como luce esta figura de Ant-Man en su empaque Vintage, checa ahí la ilustración de este par de personajes, la figura cuenta con su Mini Avispa, en la parte trasera de este cartón podemos ver una ilustración de este personaje Ant-Man y la figura de Ant-Man, y una descripción, lo que importa no es el tamaño del hombre en la batalla, sino la magnitud de su coraje y el hombre hormiga propina golpes de gigante, aquí debajo una fotografía con las 5 figuras que forman esta web, algunos datos de advertencia, el logo de Marvel y el de Hasbro. Hasbro ya se había tardado en darnos esta figura ya que teníamos la versión de Black Ant-Man, la versión de Eric O'Grady y es exactamente lo mismo, pero me gusta más esta versión clásica de Ant-Man, así que no hay más por comentar, vamos a ver que tal le fue a esta figura en el veredicto final. Bien amigos de Magios, Iniciative, esta fue una pequeña revisión a la figura de Ant-Man de la colección Vintage de Marvel Legends de Hasbro, y le vamos a dar una calificación de 8.5, esta figura me sorprendió un poquito, yo creo que por la misma sencillez que tiene, la verdad es que es bastante básica esta figura, está utilizando un molde que ya conocemos, hay una palomita porque es el molde de las figuras de Spider-Man, la aplicación de pintura que tiene es mínima, prácticamente todo lo que vemos es el color de plástico, pero me gustó la elección de color, este rojo y azul marino se ven muy bien, justo como es el traje clásico de Ant-Man. Las articulaciones como ya mencionamos, pues no tienen tanto problema, el casco si me gusta, yo creo que no hubiera estado de más un casco extra como accesorios para que lo pudiera sostener en las manos, y bueno por supuesto que una cabeza desenmascarada de Hank Pink, eso hubiera estado de lujo, y la figura hubiera alcanzado una calificación más alta, ya si le querían meter manos intercambiables, o algún efecto como de que se está haciendo pequeño o grande, hubiera estado un poquito de más, y no me hubiera importado tanto, pero si una cabeza desenmascarada y el casco, eso hubiera estado increíble. Aún así, si te recomiendo esta figura, definitivamente te la voy a recomendar, ya comentábamos en los videos de las otras figuras de esta colección vintage, no sabemos si va a llegar a nuestro país, así que si tú la ves, no la dejes pasar. Esperamos que les haya gustado este video, yo soy Cora, y yo soy Chinaski, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Comparte, suscríbete y dale like. Helma, Dios. Vamos a ver este, ahí paradito, ok, ahí, ahí está.